El iniciador de todo esto que se llama Heredero de Nuevo León, viejón, hay que ver esta melodía, continuamos, esto dice... Heredero de Nuevo León, viejón, hay que ver esta melodía, continuamos, esto dice... Heredero de Nuevo León, viejón, hay que ver esta melodía, continuamos, esto dice... Heredero de Nuevo León, viejón, hay que ver esta melodía, continuamos, esto dice... Heredero de Nuevo León, viejón, hay que ver esta melodía, continuamos, esto dice... Heredero de Nuevo León, viejón, hay que ver esta melodía, continuamos, esto dice... Heredero de Nuevo León, viejón, hay que ver esta melodía, continuamos... Heredero de Nuevo León, viejón, hay que ver esta melodía, continuamos... Heredero de Nuevo León, viejón, hay que ver esta melodía, continuamos...